Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Ay, y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi, mi amor, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Si supieras cuando la falta me haces, mi amor Y la falta me haces, mi amor, mi amor ¡Suscríbete!